Una telenovela está pospuesta, al menos en su estreno, aunque ya se terminó de grabar, te cuento. Resulta que la telenovela se llama Atrapada. Es una telenovela que estaríamos viendo en estreno en esta aplicación de Amazon, Amazon Prime, donde está Diablo Guardián. Y bueno, esta es una producción de imagen televisión que tenía previsto su estreno este viernes, hoy viernes, primero de junio. Pero finalmente, pues no. Esta producción tendrá que esperar un poco más. Todavía no han revelado la fecha en la que supuestamente sí se estrenará. Y bueno, en esta producción participa Verónica Marchand, Fernando Changuerotti, Eric Chapa y por supuesto la protagonista es África Zavala. África interpreta a Mariana, una joven llena de vida, astuta y muy seductora. Después de que sus padres murieron asesinados, Mariana tiene que sacar adelante a sus hermanos menores y convertirse en una fina ladrona que se involucra con el líder de una banda de peligrosos criminales. Así que bueno, pues ahí está el estreno de Atrapada próximamente por Amazon Prime, pero por el momento el estreno se pospuso. Hasta aquí la información breve del espectáculo. Pueden seguirme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Z Radio. Suscríbanse a este canal. Nos vemos mañana. Mañana hablamos más del mundo del espectáculo. Mañana sábado hay más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!